¿Ya arrancó? Sí ¿Cómo les va? Buenos días Yo soy Juan Carlos Harriot y vamos a hablar con Clipolo Vamos a charlar un poco a ver qué es lo que quieren saber Mi nombre es Alfredo Harriot y sí, vamos a hablar en la revista Clipolo Quería saber un poco de la historia de la familia primero y cómo llega la familia a Suárez fue el abuelo, el bisabuelo de ustedes que llegó, que se asentó acá y cómo fue esa llegada a lo que hoy en día es el centro mundial del pueblo Por parte de la familia nuestra, mi abuelo fue el que vino a Coronel Suárez se recibió de médico y vino para el sur de la provincia y eligió Coronel Suárez y bueno, se quedó acá y ese es un poco el inicio de la familia Harriot ¿Y él jugaba al polo? ¿Sabía algo de polo? ¿O él vino a ejercer su polo? No, no tenía idea y se fundó el club acá con varios de la zona de la generación siguiente a mi abuelo en el año 29 y bueno, ahí empezaron, eran los Alberti, los Garros, mi padre, nuestro padre y ahí empezó a formarse el club ¿Y su padre les habló de eso, de cómo fue, cómo...? Bueno, él jugaba y tenía cría y empezamos de rebote nosotros a, digamos, a aprender a jugar y nos divertía y bueno, así arrancó Empezaron acá en un campo que se llamaba La María, que era de los Garros y el cuento era que ya habían traído una sola bocha entonces la bocha se rompió enseguida y así empezaron a jugar al polo y después fundaron el Coronel Suárez Polo Club Sí, entonces cuando nacieron ustedes ya estaba en pleno movimiento todo, ¿no? Sí, había, ahora hay siete canchas en esa época había cuatro que ya era bastante para un club del interior ahora hay siete este, aparte hay dieciocho yo de golf cinco canchas de tenis, canchas de squash y esto se fue agrandando también yo cuando vine acá al club era chico, llegaba hasta aquella entrada allá era muy chico y después se hizo la segunda y esta fue la tercera parte Entonces, ¿cómo fue la experiencia y la historia de ustedes? ¿Cómo arrancaron, empezaron a jugar desde muy, muy jóvenes, no? Ya que su... Sí, nuestro padre empezó Sí Empezó a jugar a él y bueno, él tiene nueve años más que yo y empezó nueve años antes que yo al polo y así que yo cuando empecé a jugar yo ya estaba así, ya estaba todo en marcha ¿Y cómo fue esa primera experiencia? La primera vez que se subieron a un caballo ¿Cómo se llamaba el caballo? Ah, ni idea, ni idea La mía me acuerdo, Tortolita se llamaba una petilla coloradita me acuerdo, yo tendría seis, siete años, ocho años empecé a taquear pero jugábamos los chicos, los jóvenes no, los chicos jugábamos una vez por año nomás un torneo que jugábamos en la cancha cuatro y hasta el año siguiente no se volvía a jugar Ahora juegan, los chicos juegan todos los fines de semana ¿Y cuánto tardaron en más o menos dominar el caballo, poder, o sea, llegar a tener más o menos una habilidad para jugar al polo? ¿Fue un proceso muy largo? ¿Eso fue como... Mira, es un poco como pasa en todos los deportes hay gente que trabaja, intenta 20, 30 años y no aprende y hay otros que arrancan la entrada con más facilidad o más suerte, llamálelo como quieran para que te den una idea en esta cancha que está acá al lado en el verano veníamos a bañarnos en la pileta acá y por ahí hacíamos partido polo en bicicleta te podemos imaginar, éramos así, chiquitos y ahí empezamos ¿Y qué aprendieron? Perdón, el polo generalmente es un deporte que se tarda bastante en progresar no es como otros deportes que son más rápidos hoy en día, como dije recién los chicos empiezan a jugar desde muy chicos y entonces es más fácil ahora que antes pero antes, a los 20 años era muy poca la gente que ya tenía un handicap alto, es un deporte lento de aprendizaje ¿Era frustrante eso como ver que era difícil? No, no, porque ya sabíamos que era así Sí, yo empecé acá junto a un torneo de polo de chico, tenía 11 años la copa segunda más de Videla y éramos tan chicos que pusieron un arco en el ambiental a cancho porque si no nos llevábamos al otro lado eran dos chakras yo el primer partido que jugué con los grandes fue allá en la cancha 1 la primera jugada que hice es sin fauna me acuerdo clarito y en esa época hoy en día es como muy competitivo hay mucha presión se juega mucho afuera también con patrones ¿en esa época era así o más por diversión? no, yo alcancé a jugar con patrones también en Europa, en Estados Unidos y la competencia era parecida la presión y eso era igual que ahora, seguramente para mi modo de ver era exactamente igual que ahora, seguramente sí, salimos bastante a Estados Unidos, Europa, Sudáfrica en fin leí también que jugaron para un sultán, puede ser en alguna época jugaron con un sultán yo jugué, pero yo ya venía de vuelta ya no jugaba más al abierto y el tipo se le antojó invitarme porque un poco por lo que había sido, digamos y jugué con, no el sultán, sino el hermano del sultán como se llama, Brunei y fui ahí, un calor terrible al final, terminamos jugando de noche noche cerrada, eran dos chacres de día y el resto de los otros cuatro de noche toda iluminada una cancha de fútbol es fácil porque es chica pero una cancha de pueblo es grande, ¿no? pero no era una tribuna inmensa, no había nadie tres o cuatro mujeres y los que íbamos ahí, nada más no jugaban torneos, nada eran todos prácticas y jugaban casi todos los días ¿y cuándo empezaron a jugar con Suárez? y empezaron a ganar y ganaban todo, año tras año ¿cómo era esa experiencia? muy linda no, no digo en broma sí fue una linda época, realmente ¿y se sentían invencibles? ¿era como que salían a jugar y sabían que iban a ganar? ¿era ese nivel de confianza que tenían? no, no, perdón lo que más nos mantenía yo diría que era el amor propio o no además, aunque jugáramos contra un equipo inferior siempre nunca lo subestimábamos creo que fue una de las ventajas que tuvo el equipo de Cono en Suárez que siempre respetamos a todos los contrarios entonces si vos estás como diciendo vamos a jugar con este que es flojo y andrás te tienen hasta el último cháquer pisándote la subestimación es lo peor lo peor de todo ¿y cómo hacían entonces? para mantener ese hambre porque si ya ganaron todo tres, cuatro, cinco veces es difícil porque no ganábamos tan fácil jugábamos contra Santana que jugábamos casi todos los años contra ellos la final o si no a Mar de Plata y no, no le ganábamos fácil ganábamos por uno eran partidos muy parejos tuvimos la suerte de nosotros ganar más veces pero los partidos eran muy muy parejos claro entonces en esa época había más más competencia digamos que hoy en día no, debe ser parecido hoy en día está el Ertina y y la Delfina y ahora y ahora Alegría o sea en la época esa nuestra habíamos dos o tres equipos que estaban ahí y ahora ellos también dos o tres ahora jugaban en el abierto o diez pero muchas veces jugaban en la cancha a dos a las dos de la tarde no había nadie en la tribuna fue un partido sin ninguna importancia ¿y qué hace o qué hace especial este lugar? en Argentina en el mundo del pueblo también porque salieron jugadores como ustedes su padre también muchísimos jugadores como los Alberti también ¿qué tiene de especial? los Garros también fueron muy buenos jugadores de acá de Coronel Suárez ¿qué tiene de especial este lugar? que era como la cantera digamos de polistas no vos ves el club este si te pones a observarlo bien y es difícil encontrar en el mundo un club así como este no es tan fácil no hay así club como este y para la provincia de Buenos Aires o la Argentina tener un club así es muy ventajoso y siempre había muchos jugadores entonces al ver más cantidad de jugadores salían más digamos es una cosa lógica y aparte vinieron varios tipos buenos anteriores a los Alberti anterior como puede ser Andrada el paisano Andrada los Reinal que eran buenos en el año 30 por ahí y venían a jugar acá se hizo este club con muy buena base digamos como diría el bambino Beira claro entonces como se hizo también como con proyección al futuro claro sí y hoy en día hay buenos polistas que están saliendo de Suárez no mucho ¿no? sí menos de los que de los que desearíamos pero ya van a ya van a empezar sí hay un futuro creo que hay un buen futuro para el pueblo en este club tiene un nieto que es muy bueno es así eh Santiago ¿no? sí sí tiene condiciones tiene condiciones para llegar lejos como ustedes creo que sí vamos a ver falta mucho es muy difícil ¿qué edad tiene Santiago? tiene 14 13-14 pero hoy día según me contaba él este le pones una bocha bien acomodadita tiene que tirar un 60 llaves y te lo mete por la elevación no, 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 no tiene tiene, me parece que tiene sí, 14 me parece 12 entre 12 y 14 no, sí no claro tengo muchos nietos lo que pasa y hoy en día juegan con más caballos todavía ¿no? que ustedes en su época llevaban ¿cuántos caballos? ¿cuatro o cinco caballos? no, no, no hoy juegan con más caballos que nosotros nosotros jugábamos un cháquer o dos cháquer por caballo y completos digamos ahora ahora juegan medio cháquer y sí necesitan más caballos ahora en los palenques antes nosotros llevábamos llevábamos cinco y tres o cuatro de repuesto que no sí, iba en las finales digamos ¿no? siempre jugábamos en ocho los ocho cháquer ocho caballos pero tres no jugaban seguro en las finales jugábamos en cinco cinco, cuatro repetíamos los tres mejores y los dos más flojos al medio a veces cuatro pero me decían que en un partido Palermo chimento me decían que Facundo Pires llevó 17 y no hay palenques donde atarlo si un solo jugador lleva 17 ¿qué hace el resto? para jugar ocho cháquer ¿no? eso cambió muchísimo ¿cómo fue posible eso? ganar tanto ¿cómo fue posible? primero que nada precisar suerte segundo creo yo tenés que llevarte bien con tus compañeros en ese sentido mira vino una vez un tipo en la embajada de Estados Unidos para que le explicara fue a casa para que le explicara ¿por qué habíamos aguantado tantos años sin pelearnos? cuando andás bien en un partido somos todos macanudos y cuando andás mal porque él jugó mal y porque yo jugué mal y porque los otros dos también generalmente ni nos hablábamos nos íbamos cada uno a su casa y al martes siguiente nos juntábamos muchas veces en el escritorio de los seis y ahí sí nos sacamos el cuero todos pero con calma y después de dos días eso ayuda mucho porque así en caliente en la cancha no va y ustedes dos siempre se llevaron bien eso fue importante los cuatro los cuatro nos llevaban bien en la cancha muy bien y cómo cómo fue el encuentro con ellos cómo se conocieron digamos cómo se formó ese equipo bueno yo tenía viejo arranqué con Horacio porque yo no tenía nada que ver empecé con Horacio jugamos no con el viejo con papá bueno no sé y jugamos ganamos el abierto yo era el primer abierto que ganaba con Quito Alverdi y Quito le digo yo porque todo el mundo le decía es Enrique Alverdi este pero ahí no estaba Horacio no estaba Horacio no entonces al día siguiente se desarmó ese equipo que yo y bueno a quién le invitamos a quién no le invitamos que yo vamos a invitar a Horacio y de ahí quedamos pegados con Horacio 22 años jugamos juntos hasta que dejamos los dos y a los dos años o algo así o tres no me acuerdo apareció Alberto y vos te voy a acordar la fecha pero te voy a corregir un poco ¿eh? no con Antonio jugaron con Antonio el abierto ah sí tenés razón bueno y Antonio el padre y ahí apareció Alberto y bueno y Alfredo era el más chico y había andado muy bien en la copa sesquicentenario este que era entre Argentina e Inglaterra porque había una limitación de hándicap y se jugaba también la copa de las Américas y entonces bueno nosotros jugábamos con Horacio Alberto y Daniel González Alfredo jugaba de uno y entonces la única alternativa de venirse a su arera era que entrara de back nuevo jovencito pichón y con cambio de puesto yo jugué de uno en la sesquicentenario es lo que yo le decía yo jugaba de tres ¿en la sesquicentenario? en esa época no en esa época yo jugué de tres de la sesquicentenario jugué de uno pero yo jugaba siempre de tres y jugábamos con papá también el viejo papá Antonio Juan Carlitos y Horacio ese fue el primer equipo de Egi y Harrio digamos después de Juan Antonio y entró Alberto ¿no? así creería que sí entró después en lugar de papá Daniel González bueno y después entró Alfredo muy tiernito y la verdad no creo que se ofenda pero este otro día también me preguntaron si no Daniel en ese momento Daniel González era más que Alfredo le llevaba ocho años no y era bastante mejor jugador que yo pero agarró viaje enseguida ese abierto lo ganamos con un trabajo baró pero ganamos habíamos perdido en Harrio y este y yo le digo hola mirá cómo están estos mirá cómo chupan estos y qué contentos que están ¿sabés cómo estaría chupando yo? me dice bueno y al final agarró así y se fue para arriba llegó a 10 y fue un back buenísimo dicen muchos dicen que el polo era mucho más divertido en esa época y siempre nombran Suárez ¿más divertido jugarlo? no verlo a verlo a mí me gustaba más pero ojo pero ¿por qué dicen eso? era más abierto más abierto corridas todo era más había más vértigo que lo que hay ahora a mi gusto ojo sí hoy se juega a los jugadores jóvenes les gustará más este seguro seguro que les gustará verán un partido bueno no hay filmaciones de los partidos nuestros pero seguramente no les debe gustar a mí me gustaba muchísimo más verlo se jugaba un poquito no sé si ustedes lo han visto pero la final de Palermo los dos primeros chackel llegaban y pegaban llegaban y pegaban era yo dije qué lindo polo qué lindo y el cuarto y quinto se empezó así y a buscar el foul y hacen un palito dos palitos tres palitos hay más táctica hoy en día hay más estratégica no sé bien cuál es la razón por el cambio yo creo que el cambio fue por jugar con patrones me parece a mí entonces es todo mucho más individual en Europa jugás con un patrón un 10 de handia juega con un patrón y tiene que hacer todo el 10 de handia tiene que estar ahí empezaron a a cuidar mucho la bocha y a ser más más egoístas en su juego y eso fue para mí lo que hizo que vienen acá y siguen jugando parecido claro es muy difícil cambiar de chip digamos de jugar jugar el equipo ¿no? sí, sí yo la primera vez que fui me invitaba un tipo generalmente iba a ver uno que es muy chambón y yo lo que quería yo digo bueno ya que me invitas y todo le paso la bocha y que se divierta y la tiraba el miércoles nada que ver entonces por ahí no sé quién me dijo ya, ya estaba volviendo me dice ¿sabes qué pasa? morfátela la bocha porque no se la dé ese tipo pero él me lo que quiere es divertirse no, lo que quiere él es recibir la copa ¿me explico? bueno eso no lo aprendí mucho ¿y ustedes qué extrañan del polo? cuando ya dejaron de jugar seguramente habrá sido difícil dejar algo que hicieron durante el año no, para mí no no, para mí tampoco a mí me dicen ¿no extrañan el polo? no ¿y por qué no extrañan eso? de jugar todos los días o de taquear todos los días y después jugar oye, yo tengo 81 años ¿vos crees que estoy en condiciones de jugar así? no, pero cuando recién la dejaron en los primeros años después y muchos años de competencia saturan una competencia media de alta de competición digamos la parte de alta de competición es un poquito sí, yo sé que jugando acá una punta de daño es de gastantes ¿fue como un alivio entonces de dejar de jugar? no, no sé si un alivio no sé pero era la hora digamos ¿sabes que perdés un poquito el hambre de ganar? ¿y qué te mantiene? el amor propio y jugar a no perder eso es muy importante pero no es es muy distinto jugar a no perder a jugar con hambre de ganar es una gran diferencia y después cuando dejaron de jugar miraban miran ahora mucho polo o no les interesa mucho yo particularmente no, no me gusta mucho por eso el polo moderno no lo entiendo mucho no me gusta mucho entonces veo poco muchas veces hay un partido y yo lo llamo por teléfono estamos cerca de uno de otro che hoy juega fulano y me engano no tengo idea yo tampoco entonces les tengo que preguntar a los chicos y vos creo que igual al final si la vimos la final de la final de la abierta televisión pero la vimos y sabes que pasa los partidos que vi me parece si vos te tenés que ir a ver un partido te haces 550 kilómetros ves el partido y te vuelves otra vez 550 kilómetros llega un momento que decimos la veo en televisión que hoy día hay muy buenas filmaciones y que se yo te ayuda bastante no estoy 100% pero tampoco estoy en contra algunos comentarios que uno escucha por ahí pero bueno eso pero te da fiaca la verdad que no pongamos excusas te da fiaca irte a Buenos Aires a ver un partido muy largo el viaje ¿cuáles son los mejores recuerdos del polo de jugar de ganar títulos ¿cuál es el si tuviesen que elegir un momento del abierto argentino lejos lejos para mí sí y hay uno de ellos el mío el primero el mío fue muy especial el primero el primero porque es el primero el último porque es el último o qué sé yo tienen todo su la verdad que dentro de todo tenemos una gran suerte que no estamos no sé cómo explicarlo añorando decir se nos acabó es la ley de la vida se acabó y se acabó se nota que ustedes disfrutan de la vida que siguen con su vida y no es como que se quedan pensando extrañamos no nada que ver entre nosotros jamás hablamos polo ¿no? ¿no? no, muy poco ¿y qué hablan entonces? de mil cosas chismoseamos un poco no, cosa del campo cosa de no sé ¿qué les interesan otros deportes? sí, sí, sí yo vivo yo vivo leyendo viendo a mí me gusta mucho ver golf y tenis fútbol también fútbol a mí me gusta más no estoy en contra de guarda de la Argentina pero me gusta más los partidos de Barcelona al Real Madrid lo de acá el ambiente no sé si me gusta mucho pasa uno corriendo lo tocas así se revuelca y se tira y se queja y se agarra la pala y a los dos minutos estás corriendo como si nada hubiera pasado una vez estamos jugando en la cancha 1 para Hermos yo jugaba en contra Carlos Torres Zabaleta fue un golpe un pechazo no sé qué pasó la yegua se le cayó encima bueno yo sujeté dije te decía golpeado feo y me bajé y estaba tirado y me dice ayúdame a levantar y me estiró el brazo izquierdo y lo senté y me dice hacerle a hacerle a la ambulancia dice que no venga que estoy bien no vamos a hacer teatro acá pero está jodido muy jodido tenía sacado el hombro quebrada la clavícula hecho bolsa al codo que no pudo jugar más por la primera categoría y tres costillas se fue caminando hasta el palenque y ahí subió la ambulancia y se lo llevó a una clínica llamar a la ambulancia decirle a la señal que no hagamos teatro se fue caminando hasta el palenque que venga la ambulancia por ejemplo era una cosa que no la queríamos ni ver la ambulancia las mejores yeguas que tuvieron o sea el cambiazo ahora siempre dice que la cuartetera era como la yegua histórica de él ¿no? si hemos tenido seguramente hay una cada jugador que ha tenido el nombre cuál es cómo se llama la mejor la mejor yegua que tuve yo se llamó ilusión que era hija de una yegua que llamaba ilusión también pero esa para mí es la mejor yegua que tuve y lo que hizo cambiazo fue clonar si eso no existía claro y que opinan de eso están en contra no 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 yo personalmente no conozco nada del tema así que no y no he averiguado tampoco lo que sí sé que él se lo paga por supuesto que es carísimo hacer eso pero él por supuesto vende un hijo de la cuartetera y ya está en esa época cuando la yegua llegaba al final de la carrera de madre si era buena pasaba a ser madre era muy difícil tener manadas buenas porque justamente había que hacer eso que hoy en día cualquier persona tiene una manada porque con uno o dos yegua ya está con el trasplante embrionario este no estoy muy de acuerdo con eso porque lo que abunda nunca es bueno y es lo que está pasando viene un norteamericano a probar un caballo y tiene 300 caballos para probar porque está todo el mundo tratando de vender y no puede porque tienen tantos caballos tantas yeguas que no saben qué hacer con ellos está muy difícil vender un caballo acá en la Argentina sobre todo al jugador mediocre digamos los que están en primera línea se las rebucan o tienen patrones fijos no no me parece qué jugador o qué jugadores más le gusta de ahora digamos más allá de que haya cambiado y no es quizás el estilo y por algo la Adolfina está ganando lo que gana bueno Cambiazo es el número uno sí el mejor jugador para mí de hoy en día todavía sigue siendo Adolfo Cambiazo sí y ustedes tienen relación con esos jugadores los conocen hablan con ellos los de la Adolfina sí de la Adolfina sí hay creo que los conozco pero lo demás los cruzo en la calle y los saludo porque no los conozco y a vos te vas a perecido no 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 relación no tenemos no es posible que Cambiazo llegue a pasar a Juan Carlitos o es imposible eso fíjate vos en cuanto a los abiertos ganados sí la pregunta era para mí no para vos no la verdad que creo que no creo que no porque ya Adolfo no sé cuántos años tiene y le faltan siete más es probable sí yo no digo que no pero es difícil es difícil pero bueno como dije anteriormente Cambiazo hoy en día es el mejor jugador de todos creo lo que pasa es que las comparaciones no se pueden hacer porque son como el aceite y el agua son tan distintos como jugadores que es muy difícil comparar son tan distintos que no no es difícil ahora lo que ganó uno y lo que ganó otro este ya te digo Adolfo tiene que ganar cuántos más siete más siete más y tiene cuántos 44 tendrá 42 ah bueno y bueno por ahí puede llegar físicamente está muy bien sí cómo no puede llegar no es fácil pero puede llegar así ¡Gracias!